Rompan fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta mira y le pone un cuerpo a Bermelo que se coloca segundo a tres y medio, está avanzando en la parte interior Foribiche, afuera Boston, cada American Dreamset, en la empalizada track 12 a su lado tiene a Roman Gola, el fondo es para Chisa Temple con Luguda y de último corre Strong Gola, 800 metros pasaron 23 Flada, la punta la mantiene Miralla, sigue escapado con tres y medio, cuatro, cinco en la punta Miralla en el segundo está corriendo Bermelo, Foribiche, de cuarto American Dreamset, arriba corre Boston Cada, en el medio Roman Gola, van pasando los 500 y Miralla, sigue huyendo en la punta, mantiene el comando en plena recta, queda dividendo ya, la punta la mantiene Miralla, en centro de Pita mantiene seis largos segundo Foribiche, afuera Bermelo, en el cuarto Boston Cada, en los últimos 250, Miralla pegadito a la valla, mantiene el comando, en el segundo Bermelo, adentro Foribiche, afuera Boston Cada, en los últimos 150, Miralla se defiende, ahí viene el pupilo de Tumi Tormento, avanzando en embalaje, la punta la mantiene Miralla, afuera Boston Cada, Miralla una cabeza, de largo afuera Boston Cada, se gana Miralla, Foribiche, Bermelo, track 12, patrachizo a Temple, adentro American Dreamset, en el medio Strong Gola, Lugut con Roman Gola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!